Bueno, parceritos de YouTube, ahorita vamos para Acasca de Sueva, está lloviendo, desde esta mañana está lloviendo muy duro, o sea, muy duro, me refiero no a parar de llover, ahí alcanzó a parar, que es acá donde ven, hice una paradita ahí en Juni como para medio descampar, templé la cadena, está lloviznando así paulatinamente, no sé si se logré apreciar bien. En el audio, digo en el audio, en el videíto, pero como siempre he dicho, uno no puede en muchas ocasiones desprogramarse, o pensar que porque está haciendo así el día, es un mal día, entonces digamos que pues en ese orden diría, llueva o no llueva, uno no tiene que salir, Ay, no está calentando, entonces porque está calentando rico, entonces algo, y si no, no, digamos que yo no tengo el impermeable en este momento. O sea, pues si me mojo, pues hace parte de la experiencia, y a mí una de las cosas por las cuales me gusta estar en la moto es para tener un harto aprendizaje de la moto. En esos casos de lluvia, pues uno aprende a ser un poquito más prudente, y pues igual así como en muchas ocasiones uno saldría y tomaría el sol, y uno, Ay, qué rico el solecito, pues toca también con la lluviecita, o con lo que prepara el camino. Bueno, listo, entonces, volviendo al tema, vamos para Sueva, y pues digamos que aquí el climita si es así muy variadico, y muchas veces es muy picho, listo. Entonces nos vamos para la cascada de Sueva, a ver qué tal está, ya les muestro cuando esté en Sueva, listo, no les voy, voy a mostrar el recorrido, el trayecto en cámara rápida. De acá a Sueva, listo, parteros. Gracias. 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 acomodarme acá está la urea y ya llegamos a qué hora vamos a preguntar acá en Sueva dónde queda la famosa porque es que estos días hasta Valle también estuvo re flojo suo flojo ¿dónde quedará la dinamana? ahora preguntamos por allí arriba pero como en donde buenos días ¿dónde queda la cascada de Sueva? o sea cojo carretera cojo carretera gracias 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 bueno ya nos indicó por donde es la vuelta ya nos indicó ellos quedan dos kilómetros allá abajo se va uno apenas desde ahí apenas desde ahí los cojones ya nos indicó ya nos indicó vamos parceros entonces estamos acá en Sueva kilómetro uno dice ahí o bueno Sueva uno generación ¿eh? planta generación no va uno estamos acá vamos a meternos de aquí para abajo creo que me va a tocar parar como en algún ladito no va a apagar ni la cámara de abajo ni ni eso ¿listo? vemos que la vida esté pues destapada pero pues una destapada de decente ¿no? pues vamos pues la lavada está tremenda uy esto es que está doliendo pero parejo 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 pues vamos a leer los letreritos dice acá parqueadero cascada bueno yo creo que creo que hay yo no sé si haya que pagar ¿será que sí? distancia pero si abajo es carretera ahí para ya le chocar pie o que la de esa empresa va a caminar está desde acá pues eso es gente que se la lleva ahorita mayor está no sé si es el o si quieren pues vamos a la hidroeléctrica pero por allá sí no las cuidas no hay 100 mil no es peligroso ni nada ¿cuánto más o menos hay de aquí a allá? a la ¿no está? sí a la a la son dos kilómetros con 40 minutos a la hidroeléctrica son cinco minutos a pie no es mucho bueno bueno parceros acá quería explicarles una cosa y fue que me gustó mucho la atención del man ya que uno le explica bien cómo es la vuelta pues para ustedes saber a dónde están llegando si me entienden entonces ahí en esa ocasión nosotros dejamos la motir y los cascos y la maleta pues que ya unas cosas importantes el computador y unas cositas no se perdió absolutamente nada me tramó la honestidad del man si de pronto si dejen de pronto el casquito y las cosas más pesadas que tengan si y páguenle porque se las cuide si y bajan la moto porque en esta ocasión ya que estaba yo lloviendo y en Paramo pues obviamente siempre es un kilómetro siempre larguito pues bajando pero bueno ahí les quería comentar que me gustó mucho el man atiende re bien entonces súper recomendadísimo bueno para ver entonces pílenos vamos a por ahí vinimos así que como les acabé de mostrar acá podíamos bajar la moto más o menos son dos kilómetros caminando llegamos a la hidroeléctrica entonces ahí es que ya nos indica por dónde tenemos que pasar la moto bajaba la moto claro la moto baja el problema es que prefiero pagar tres mil pesitos ahí porque me cuiden la moto sino que por ahí por ahí me embarra entonces ya les sigo mostrando cómo vamos a la baña bueno para de los entonces les voy a mostrar y acá llegamos a este puentecito la camionetas suavecita listo entonces pillen por este ladito acá ese puentecito está bien chimbita ojalá me rinda la batería que tengo vamos a tratar de administrarlas y pillen entonces vamos a seguir con la caminata creo que acá ya nos encontramos con un murito que nos indica por dónde es y si no preguntamos listo tengo 29% luego por el giro 9 espero hacerla rendir para mostrarles lo necesario y si no les puedo mostrar eh ah mire y acá están los muritos y el man cuidamos hacia allá entonces que les iba a decir yo entonces vamos a mirar cómo administro la pila bueno parceros 25% ahí vemos ya la cascadita de suelo entonces ya creo que ya estamos cerca vamos a mirar qué tal está allá listo lo que les digo es un camino sencillo y ya no parece como tan lejos vamos a mirar desde aquí pero acá estamos ya en la cascada ya estamos más cerca vamos a mirar qué tal qué tal está la vaina no es tan lejos por ahí nos echa aquí unos 30 minutos creo que a mucho desde donde uno es como la moto vamos a mirar si podemos grabar el 19% que me queda con esta camarita y después juntar los videos bien bien elegante vamos a mirar qué tal está la vaina mira miramos es que ahorita por lo que ha lluvido bastante está re plena esta derraca mira mira la cascada como está la cascada la cascada la cascada Gracias por ver el video. 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 Lo único maluco es que uno se entierra bastante. Se los fijen tan bonito que se pone la cascadita. Vamos a subir a Brasil y ahí les voy a dejar ahorita el regreso. Espero que haya tomado unos videitos muy bacanos. Igual ya venía mojado. Ya venía mojado desde hace tiempitos. Aquí era un 8% la 9. Mira, ya venía mojado. Mira, ya venía mojado. Ya venía mojado. Ya salimos acá a la entradita otra vez de Sueva. Ya nos vamos para un distrito. Ahí tengo cargadita la batería. Que creo que hace una falta, la más bien falta más. Listo, ya. Ahí ya venimos acá a la campanita. Listo, ya. Listo, planta gente. La rueda número 1. Ya nos vamos. Ya voy. Ojalá caliente porque la lava que me metí fue berraca. Listo, parteros. Ahora sí acá les dejo el videito. Estuvo bacanísimo. La verdad estuvo plena la lavadita. Aguantó bastante. Es más o menos. Vamos a prender la luz ahorita por si acaso. Es más o menos de distancia. Se tira en qué? Por ahí, no sé, 35 o 45 minutos a pie quizás. De pronto me estoy equivocando. Estoy así como medio calculando. Estuvo chévere la salida. No es lejos. La subida es suave. Bien, o sea. Estuvo chévere. Estuvo chévere. Ahí aproveché para los videitos. Entonces, ahí les dejo. Espero que les suscriban ahora sí a mi canal. Me pueden dar manito arriba. Si lo quieren compartir. Y la información les sirve. Por si quieren conocer. Es la cascadita de Sueva que aguanta re harto manito arriba. La verdad me tramo re harto la cascadita de Sueva. Las cosas que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso. Pero de los chimbas de Sueva. La cascada de Sueva. Chimba, 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 chimba. Entonces, ahí los veo con el video. Y nos vemos en un próximo video, parceiro.